Avante Cerro y Cerro Inter, papá. Y acá en la frontera del país, la terraza, excelente partido de Cerro Portello como siempre. Gracias a Dios, no nos defraudó. Vinimos de lejos y vibramos con todo. Eso es lo importante, Cerro, vamos Cerro Carajo. El mejor partido de mi vida. Vamos Cerro, vamos, vamos, viva el güero Carajo. Gallo campeón Carajo. Próxima Gallo, vamos que vamos. Vamos Gallo. Cerro Inter, yo me tengo amado en la nave. ¿Qué tal? ¿De dónde estás viniendo vos? Yo soy de Pedro Juan. ¿De Pedro Juan? Sí. ¿Y venís a verla 2 de mayo cuando juegas 2 de mayo? De vez en cuando sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo viste el partido hoy? Hoy partidazo, hoy se hizo todo bien legalmente. Yo creo que este es el equipo sinceramente para afrontar lo que resta el campeonato. ¿Te vas contento a tu casa? Sí, demasiado contento. ¿Pero estás con el corazón un poco partido esta noche o no tanto? No, sinceramente de Cerro por sobre todo. Ah, ahí está. Yo soy de Salvador Bahía. Guau, de Salvador. ¿Y fanático de Cerro? Sí, muy Cerro. Cerro. Mira, el partido de mayo está muy bueno. Guau, ¿a quién le está alentando? Ya lo, porque yo soy el Pedro Juan López, a mí de Cerro también soy. Un partido muy bueno, Cerro hizo un buen juego y hizo los dos goles que tenia que hacer hoy. Y felicita a Cerro. Al agua a junta de Cerro. Al agua a junta de Cerro. Vamos Cerro, vamos Cerro. Juegue, jueguen, nada. Vamos a ver. ¿Mamento? ¿Hinchas es el 2 de mayo? Sí. Y preguntaron, ¿son de acá o de dónde están viniendo? De acá, mi hijo. Hola, saludos a todos los que suceden acá de ProFans Cinco campeones amigos Vamos cerros, vamos cerros Yo me impresioné en ese sitio de ambiente, gracias Te da la puta del partido ¿Quién te gustó más hoy en el equipo? Y la verdad Pachi Carrizo Pachi Tienes que jugar titular en la Libertadores o no? Sí, claro, el único mediocampista que suele hacer más pases perpetuos ¿Quién te gustó más?